Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología y aquí tenemos un espacio más de entrevistas y hoy vamos a charlar con Tana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Para mí es un placer porque te descubrí justamente mientras yo estaba mirando la posición de mis libros en Amazon y vi justamente tu libro del reto Kakebo y dijo, oye, esto del método Kakebo suena muy bien, vamos a descubrir un poquito más y aquí estamos, charlando. Pues sí, el método Kakebo es un método en el que sientes tu dinero que al fin y al cabo es lo que buscamos un poquito desde una parte más terrenal, por así decirlo, que te ayuda un poquito a hacer los números, a que los números dejen de marearnos porque madre mía, cuando empiezas ya a hacer tus cuentas, qué mareo, qué ingresos, qué gastos. Entonces el método Kakebo ayuda un poquito a aterrizar esa parte tan emocional. Claro, te presento. Tuzana eres madre, además también eres la autora de varios libros, concretamente es la autora del libro El reto Kakebo, que además lleva de su título Siente tu dinero, que ahora también hablaremos determinadamente. Y ahora también estás con nuevos proyectos, estás también entrando en el ámbito de la permacultura, que también es apasionante, que luego también veremos con profundidad en qué consiste. Y como bien has dicho, como bien has introducido, el método Kakebo es un método que de alguna forma nos ayuda a organizarnos. ¿De dónde surgió esta conexión con el método Kakebo? Porque suena como japonés o oriental, ¿no? Efectivamente, el método Kakebo existe, lo creó una japonesa por 1906, no recuerdo el nombre de la japonesa ahora mismo, lo tengo en mi blog, pero no me acuerdo. Es un método de economía doméstica y llevar el control de tu economía doméstica. Yo lo llevo usando muchísimos años porque realmente me ha ayudado a, pues eso, a dejar de marearme con qué gastos, qué esto, qué compro, qué no compro, qué dejo de comprar. Es como que te hace consciente de esa parte tan material que tiene también el dinero. Entonces, lo seguí, lo seguí en físico porque es un cuaderno que puedes comprar, pero cierto que es que pues acababa de ser madre reciente y el tiempo brilla por su ausencia cuando eres madre. Entonces, bueno, pues decidí crearlo en un método Excel. Entonces, el método Kakebo lo pasé a Excel y empecé a usarlo. Y bueno, con el tiempo me di cuenta de todas esas bloqueos que tenemos cuando somos conscientes y controlamos la parte más física del dinero. Cuando nos damos cuenta del ingreso real que tenemos, de que tenemos unos objetivos de ahorro, porque el método Kakebo se basa en el objetivo ahorro y que con todo lo que remueve esas emociones, esas sensaciones, ese tal. Entonces, bueno, al cabo de ya seis años que llevo usándolo, viendo lo que se estaba acercando con todo lo que hemos vivido en este 2020, decidí ayudar a otras personas poniéndole los puntos en los que al cabo de seis años llegué a la conclusión de cómo quitarte esos bloqueos. Entonces, bueno, pues el reto del libro trata un poco de buscar esos puntos angulares en los que tenemos unos bloqueos hacia el dinero, hacia su parte tan física y necesaria para ayudarte a desarrollarte en su abundancia. Y bueno, pues planteándome esas preguntas, planteando esas preguntas, hacerlo a través del método Kakebo. El método Kakebo lo que te hace es plantearte un objetivo, que es el ahorro. Ese es para todos los que se plantean el método Kakebo, y hacerlo a través de promesas. Y ahora, ¿qué promesas me planteo? ¿Cómo? ¿Desde dónde parto? ¿Desde dónde me siento? ¿Cómo quitarme esos bloqueos? Es lo que trato de enfocar en el libro y de ayudar en él. Con lo cual entiendo, Zana, que es un método que todos podemos aplicar, ¿no? En primer lugar, para la gente que nos esté viendo, no hay que tener ningún tipo de maestría o de formación específica, sino que es algo que desde, incluso yo diría que niños o adolescentes, ¿no? Pueden empezar como a practicarlo, ¿no? También. Sí, conozco a muchas personas que desarrollan la parte de ayudar a los padres a gestionar esa parte con los niños, pero yo creo que también los niños se fijan mucho en el ejemplo. Entonces, si tú sabes cómo has vivido el dinero en tu infancia, cómo tus padres han influido en tus creencias económicas, podrás ayudar a tus hijos a tener unas buenas creencias económicas. Así es como yo lo he enfocado. Lo cierto es que, bueno, cada uno tiene su experiencia vital y, obviamente, en base a ella tendrá unos bloqueos u otros. Yo ahí en el libro planteo las preguntas. Las respuestas son personales. ¿Qué tipo de promesas nos podemos hacer? Por ejemplo, alguien que diga, yo quiero empezar a ponerme objetivos, ¿no? A nivel económico, ¿qué es lo que se puede prometer? Pues, son mensuales y, bueno, están los primarios, por así decirlo, los primeros que te haces, que es gastar menos en ocio, que es como, uy, el caquebo te planteo. Yo en la primera promesa que recomiendo siempre es date un mes de apuntar absolutamente todos los gastos. El café que te tomas en el desayuno, el tal, porque al cabo del mes verás que un café cada día, ¿cuánto puedes ahorrar llevándote la tetera desde casa? Exacto. ¿Sabes que yo me llevo el termo desde casa? Entonces, te hace muy consciente, de repente, de la cantidad de gastos que tú crees que no son nada y lo son. Y luego ya al mes siguiente, las primeras promesas siempre son gastar menos en algo. Gastar menos en ropa, gastar menos en salir a cenar, gastar menos en tal. Y ya cuando avanzas un poquito más, te das cuenta que también una forma de ahorrar puede ser gastar más en cultura, la compra de libros, por ejemplo. Cuando culturizar, según el método caquebo, la autora original, según su forma de pensar, cuando gastas más en cultura y desarrollas la mente, eres más consciente y, por tanto, gastas con una conciencia superior que puede ayudarte a desarrollar un ahorro. Totalmente. Yo en el libro también planteo que a veces no es tan importante lo que gastamos, sino lo que sentimos cuando lo gastamos y que a veces algunos ingresos cuentan tan bien que a veces hay personas que tienen un sueldo fijo y se creen que con eso basta. Es como, planteate que puedes hacer más cosas para mejorar el mundo y que te aporten beneficio económico a ti. Por ejemplo, uno de los ejemplos que pongo, yo soy funcionaria, en principio no se me está permitido tener más ingresos, pero sí puedo crear más libros y tengo más pensados y quiero desarrollar más. Y, bueno, pues lo de la formacultura también me llama mucho, forma parte de la formación. Entonces, bueno, no nos cerremos, abramos mente. Claro, totalmente. Es una forma también de que la gente que lea el libro tenga más conciencia, como tú decías, ¿no? A partir de la conciencia es cuando se genera también una gran transformación en la persona y luego también en su entorno. Sí, es eso. Yo ahí doy las preguntas clave. Hay personas, como yo misma digo, yo hago una pregunta, yo te invito a hacer una reflexión y obviamente habrá personas que en una frase lo han resumido y se sienten satisfechas con ellas y hay personas que durante tres días vengan a sacar, vengan a sacar y vengan a sacar y ni es mejor uno que otro. Cada una persona tiene su propia forma de desarrollar porque, a ver, hay personas que ya saben, pues eso, cómo ha influido su madre en su gestión económica. Hay personas que nunca se lo ha planteado en la vida. Exacto. Pues bueno, ahora es el momento en el que puedes escribir y de eso yo lo único que hago es dar unos pequeños tips. También intento ya eso. Es como, yo lo llamo, por mi forma de expresarme, bajar a tierra. Porque a veces estamos como muy arriba pensando en todo lo que haríamos con ese dinero y demás y a veces tenemos que bajarlo a tierra y decir, vale, el dinero que hay es este. Y este es el que podemos gestionar y gastar y tal. El kakebo te ayuda a decir, vale, yo me he presupuesto 50 euros en cenas y de repente el día 3 del mes ya lo has gastado. No, ¿cumples tu promesa? No la cumples. Si no la cumples, nadie te va a juzgar, nadie va a ir detrás de ti a buscarte. Exacto. Pero sí que tú tienes que ser consciente y decirte, pues quizás mi promesa no es hacer menos cenas, sino comprar menos ropa. Exacto. Y tampoco introducir el autodescubrimiento económico en esta parte. Totalmente. Y el método del kakebo también te plantea como de cuadrilla, unos cuadros, unas columnas donde hay varias áreas. Y eso también que había una área que era la supervivencia, otra como bien decías, el ocio. Y eso también te ayuda a ver esas inversiones que tú haces, esos gastos que tú tienes a nivel mensual. Claro, está muy basada en una economía empresarial, lo que pasa que llevada al terreno doméstico. Y es el partir que tienes unos ingresos, hay una parte que son unos gastos fijos, que son los que, bueno, pues en el libro desarrollo, planteate cuáles son los que te llevan a tu bienestar y son impepinables. Entonces, tienes unas casillas, unos cálculos que tú puedes hacerte con tus gastos fijos y luego en los gastos variables, que son aquellos que no puedes controlar porque no gestionas, están los de supervivencia, los de ocio, los de cultura y los extras. Cada uno realmente, aunque la autora original te los desarrolla, creo, y yo planteo en el libro, que tú desarrolles tu propio concepto de gasto extra, que tú desarrolles tu propio concepto de gastos de ocio. Porque lo que es un gasto extra para mí, para ti puede ser un ocio. Por ejemplo, el regalo a una amiga. Pues a veces el regalo a una amiga para mí es ocio, pero el regalo a un familiar para mí es un extra. Porque a uno lo haré porque me apetece, el otro lo haré por obligación y en función de cómo yo sienta que gasto ese dinero, por eso esa segunda parte de siente tu dinero, yo lo pondré en una partida o en otra. Y eso me influirá a la hora de, uy, tengo demasiados gastos en ocio, tengo demasiados gastos en extras, pues me tengo que revisar un poquito. El método kakebo realmente no es algo inmediato, sí tiene influencia inmediata. Yo os voy a confesar que yo la primera vez que usé el kakebo, ahorré bastante por no apuntar el gasto. Entonces, para no apuntar el gasto, no lo gastaba. Es una forma de ser consciente de tu dinero. Luego ya te relajas un poco, te acostumbras a apuntarlo, te acostumbras a los gastos y demás. Y necesitas otro tipo de gestión emocional, porque el dinero es una gestión emocional. El dinero que entra, sale. Y ahora tú lo gestionas emocionalmente de una manera u otra. Entonces, bueno, pues acaba siendo cada vez más meticuloso a la hora de apuntar el gasto y te hace muy consciente de cómo lo gastas. Exacto, totalmente. Y supongo que también las personas van ganando la conciencia de cuáles han sido esos patrones o esos hábitos que han tenido. Por ejemplo, se dan cuenta de, ostras, he estado durante mucho tiempo, a lo mejor tú decías, ¿no? Invirtiendo o gastando en cafés, o en tabaco, o en salir a tomar copas. La cantidad de dinero que he gastado en lotería y lo que me aportan los ingresos que yo he recibido por la lotería. Pues a veces te hace verlo y te puede beneficiar gastar en lotería o no. Si es que cada uno lo que somos es individuales. Eso es evidente. Entonces, tienes que sentir tu dinero de manera individual. No puedes plantearte que el dinero es universal para todo el mundo igual. No, tú eres una persona única y como única, tu forma de sentirlo es única. Totalmente. Y entrando en el apartado este de sentir, ¿no? A nivel emocional, claro, se despiertan muchas emociones. Hay gente que vive, por ejemplo, pues del tema de los pagos, ¿no? De la forma, pues, angustiante, ¿no? De, ¿y si llego a pagarlo o no llego? Igual que también hay personas que a lo mejor, pues, cuando están mirando su cartilla o su cuenta bancaria, ¿no? Y ven los ingresos, pues dicen, no me llega, ¿no? Y eso también a lo mejor les genera ansiedad, ¿no? No sé si planteas en el libro alguna pauta, algún trabajo con esas emociones. Yo lo trabajo más, la primera intención que tengo, la primera parte es trabajar el origen de cómo has aprendido lo que tú sientes respecto a tu dinero. Me voy a la parte de los padres, por ejemplo, de qué te han enseñado ellos, cómo lo han gestionado ellos o cómo has visto tú. Una cosa es cómo lo gestionan y otra cosa es cómo has vivido tú la gestión económica en tu casa. Es que no nos enseñan esa parte tan meticulosa de sentir, pero a veces, pues, venimos de escasez y la aprendemos desde un origen tan básico como tus propios padres. Y a veces, en realidad, han tenido un patrón de abundancia donde tú has visto que es que han controlado cada céntimo y es por eso viven con escasez. Y a veces es no, es que controlar el dinero es importante para tu propia abundancia. Entonces, bueno, te intento ir primero a esa parte y luego a la que quieres llegar para que en el camino del medio te sitúes donde estás y puedas hacerlo y trazar tu camino. Realmente el camino, pues como todo es individual, entonces tú tienes que saber de dónde vienes y a dónde quieres llegar. Y en qué punto estás para trazar esa pequeña línea que te haga llegar a tu objetivo. Y el tuyo puede ser comprar estrellas y el mío puede ser comprar nubes. Porque tal, porque es mi objetivo de existencia, comprar nubes. Y es tan lícito como el ese. Luego, en el momento en el que vivimos ahora mismo tan, cómo decirlo, tan inestable, con tanta incertidumbre, realmente intento que la persona se centre. Se centre en el que lo que tiene más que en lo que puede pasar, porque lo que es real es el presente y el ahora. Si lo que quiere es un ahorro, pues habrá personas que se puedan permitir ahorrar 300 euros al mes, habrá personas que se puedan permitir 3 euros. Y tan importante es sentir esos 3 euros como esos 300 y sentirlos con gratitud de poder tenerlos. Y de empezar a plantearte que quieres un ahorro y que con ese ahorro te vas a buscar un bienestar. Y bueno, planteo métodos de ahorro. Hay personas que pues quieren ahorrar para imprevistos. Hay personas que quieren ahorrar para comprar una televisión. Tan lícito lo uno como lo otro. Nadie va a juzgar aquí a nadie porque tú tienes que sentirte cómodo con lo que tú quieres y con lo que tú buscas. Ese es un poco el aprendizaje que intento transmitir en el libro. Que hay claves en los que si nunca te lo has planteado porque no estás acostumbrado, igual lo vives con miedo. Pero, ¿no te imaginas, Oriol, la cantidad de personas que me han dicho, es que tengo miedo de mirar mi cuenta? Sí, sí, sí. Lo que tú me dices es como, pero estás mal. No, no, yo gasto, yo me compro lo que me apetece, pero yo no quiero entrar en mi cuenta bancaria. Porque entrar en mi cuenta bancaria, independientemente del número que tenga, me genera estrés. Y ese fue un poquito también el motivo por el que escribí el libro. Claro. Es como que hay mucha gente que está muy separada, muy desconectada realmente del dinero. Hay muchas emociones. Quieren vivir la boca aquí sin saber desde dónde. Exacto. Es como, no, 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 que yo he sido la primera, que de hecho estoy tan versada en el método kakebo porque soy la primera que iba y lo que tuviera que ser, será. Claro. Es cierto que la maternidad fue como, ya, pero ahora tienes a una persona que depende de ti y ya no puedes vivir tan viva la Virgen. Exacto. Entonces, bueno, y eso no significa, yo lo he pasado mal. La verdad es que estoy donde estoy porque lo he pasado muy mal, incluso después de mi maternidad, y fue lo que me hizo plantearme y saber desde una perspectiva muy personal, desde qué punto parten esas personas. Totalmente. Yo he estado sin saber qué iba a comer mañana. Y ese punto te hace como, vale, estoy aquí. Esa persona pasará mucho miedo, porque yo lo he pasado, porque sufres, es como un tal, pero se puede salir de ahí, es también lo que quiero transmitir con esta entrevista. Se puede salir de ahí sin miedo, aterrizando, sabiendo lo que tienes y en lo que puedes gastar. Bueno, que a mí me ha pasado, que no me puedo tomar un café con mis compañeros de trabajo. Que me ha pasado. Bueno, si soy de su agrado, van a aceptar perfectamente que no me puedo tomar ese café. No me apetece tomarlo si yo no puedo gestionarme económicamente para tomarlo. Y no pasa nada, no soy peor persona o una mala persona, porque yo no me tomo un café. Totalmente. Esa forma también de romper con ese estigma de que eres en función de lo que tienes o de tu nivel económico. Claro, es también, de alguna forma, las personas que están pasándolo mal, ¿no? Se autoflagelan porque están con esta creencia, ¿no? De soy menos válido porque no tengo este nivel o me falta para llegar a... Claro, se tienen que plantear que no, que la felicidad no viene del punto económico en el que parten la felicidad. La abundancia es una de las cosas que también planteo en el libro, que a veces no es tanto el dinero que tenemos, sino lo que lo disfrutamos. Exacto, totalmente. Hay que disfrutar del dinero y ser consciente de lo que gastamos nos permite decir, en esto lo quiero gastar o en esto no. Y nos damos cuenta de que a veces tener gigas ilimitados de móvil no es lo que yo necesito. Entonces, ¿me puedo conformar con una tarifa más económica que reducirá mi gasto fijo y me ayudará a tal? Entonces, bueno, son pequeñas preguntas que planteo que cada persona se tendrá que hacer en función de lo que tiene. Son pequeños elementos, pero que la suma de todos estos elementos hace que haya una gran diferencia. A lo mejor tú solo estás viendo un descuento de 1 o 2 euros, ¿no? Pero ese 1 o 2 euros en 30 áreas, pues bueno, ya estamos hablando de 30 o 60 euros al mes, ¿no? Que al año pues ya son ya 300 o 600. Y es eso, el me he ahorrado un euro y disfrutar ese euro en ese café. Claro. Por ejemplo, es como, a ver, que un euro cuenta un céntimo. Vale muchísimo si lo gastas disfrutando gastándolo. Porque a veces tenemos muchos gastos que no nos hacen disfrutar. Y tener que apuntarlo, que es una tarea que no nos apetece a nadie, pero tener que apuntarlo en un sitio ya nos hace consciente de que ese euro que hemos gastado no lo hemos disfrutado. Sí, sí, sí. Mire, yo, Zana, una de las mejores inversiones que hice en mi vida fue justamente contratar a un coach financiero hace muchos años, mucho tiempo. Y justamente, no sé si era método que acabo, pero sí que es verdad que una de las primeras premisas es apúntate todo lo que estás gastando y todo lo que estás ingresando. Y lo llevo a rajatabla. Ya hará quizá unos ocho años que lo estoy ahí practicando a diario y es la clave. Te das muy rápidamente cuenta de dónde va tu energía, porque al final el dinero es como energía, es una forma de materializar tu interés. Efectivamente, es una energía de intercambio al fin y al cabo. Entonces, si tú no disfrutas al gastarlo, ¿qué esperas recibir a cambio cuando lo estás gastando? Es que tenemos, y esa energía viene de lo que sientes. Vienes de cómo lo gestionas emocionalmente. Entonces, bueno, también una cosa que es cierta, que me gustaría que los espectadores tengan en cuenta, al principio se sufre muchísimo apuntando los gastos. Es duro, es duro. No sé si tú lo has vivido igual, Oriol, pero al principio apuntarlo, madre mía, además, no tienes hábito, no tienes costumbre, no tienes... Cuesta, cuesta. Cuesta muchísimo apuntar los gastos. Pero luego ya es súper integrado. A mí me pasa a veces que cuando hay un momento en que he gastado algo y no lo he apuntado, es como, eh, tengo que apuntarlo, no puedo seguir, tengo que apuntarlo, que todo sepa. Efectivamente. Y ahora las navidades, ahora las navidades, los gastos, es como, no me da tiempo, gasto a más velocidad de la que me da tiempo apuntar. Eso también, pero bueno, no pasa nada. Admitámoslos, aceptámoslos, o sea, sepamos desde dónde partimos y ya solo podemos mejorar. Si ponemos suelo, si ponemos tierra, si bajamos todo ese gasto que siempre es como, o tal, si lo bajamos a tierra, que es lo que os comenté antes, si lo plantas desde parto de aquí, ya solo es subir. Totalmente. Y Zana, siguiendo con el ámbito de la abundancia, ¿no? También estás ahora con un proyecto muy interesante, que es el de la permacultura. Hablamos un poquito también de esta idea, de este nuevo proyecto. ¿En qué consiste? Vale, el proyecto de permacultura, a ver, antes que nada explicar un poquito en qué consiste la permacultura. Yo realmente una definición establecida todavía no tengo propia. A mí me gusta explicar las cosas desde una perspectiva personal para poder hacerlo con la conciencia de lo que digo. La permacultura es, para mí, un estudio transversal de la naturaleza. En muchos ámbitos. En la energía, por ejemplo, el dinero forma parte de la abundancia, de la naturaleza, de cómo nos sentimos, el autodescubrimiento, el deporte, pero en realidad nació desde el ámbito de la agricultura. Vale, el estudio de cómo impactar lo menos posible en la naturaleza, aprovechándonos el máximo de ella. Hay estudios, pues eso, que con la tecnología se ha descubierto que con impresoras 3D podemos ayudar a la agricultura. Un horticultor que autoproduce con una impresora 3D puede generar pequeños aparatos que le ayuden con su huerto y como esos aparatos están hechos con féculas de patatas, si se rompen porque ha venido un pentaval, es abono. Entonces, vuelve a la tierra y ayuda a que la tierra esté abonada y con una impresora 3D, que creo que la tinta de fécula de patata tampoco supone un gasto excesivo, pues puedes volver a producir ese mismo. Y no tienes que ir a ningún sitio a comprarlo ni nada, lo haces tú en tu casa o un amigo que tenga una impresora 3D, como tampoco lo necesitas bonito, no necesitas que tenga colores y si se vuelve a romper es más abono. Yo empecé de manera, pues, plantando una lechuga en un tiesto en la terraza. Así es como yo empecé la permacultura en mi hogar. Ahora, pues, teníamos un proyecto en común en familia, que era Supervivencia en Familia. Es una red social que tengo en Instagram y que también tenemos en el blog, donde hablamos sobre todo del tema supervivencia, naturaleza y demás. Pues ahí empecé a publicar los pequeños avances, pues, de plantar un ajo en noviembre del año pasado a que ahora plantamos remolacha, plantamos lechuga, plantamos cebolla en tiestos en tu terraza, que lo riegas tú, que es una cebolla que no compras. Quizás una cebolla no te da para todo el autoconsumo, pero la energía que pones en producirla, la ilusión, el plantarla desde semilla, te ayuda al desarrollo personal. Y ya no es tanto la cebolla que no compras, sino todo lo que has aprendido en cuanto a paciencia, en cuanto a la incertidumbre de qué pasará si la cebolla no sale, saldrá, no saldrá. Pues te ayuda también mucho al autodescubrimiento. La verdad es que ahí es donde empezó y, bueno, pues mi intención, siquiera la tengo clara, que es ayudar a dar a conocer todos los proyectos que considere yo personalmente, por eso quiero tener un concepto propio de la permacultura, que yo creo que forman parte de la permacultura. Y va desde el deporte, que te ayuda. Yo, por ejemplo, descubrí el año pasado que hacer deporte me ayuda a poner en orden mi mente. El deporte es magnífico. Entonces, bueno, pues quiero dar a conocer los diferentes proyectos que van sobre permacultura. Y permacultura, es que lo podemos hacer en nuestra casa, plantando una lechuga en un tiesto. Ya estamos dentro. Y esa lechuga está buenísima. Exacto. Sí, sí, sí. Ana, nos acercamos ya al final de la entrevista. Y me gustaría también que pudieras mandar un mensaje a la gente que nos está viendo y a lo mejor está preocupada por el futuro, ya sea a nivel económico, a nivel también, como tú decías, de supervivencia. ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Que los miedos siempre han existido y los miedos no son más que una alarma que nos ponen aviso de un peligro. Tenemos que ser conscientes de ese peligro, darle luz, iluminarlo, conocer ese miedo, por qué tenemos ese miedo, de dónde nace ese miedo y qué podemos hacer para combatir ese miedo. Tener miedo sin más no te va a ayudar a desarrollar lo que necesites para combatir ese miedo. El miedo es eso, es un alarma, que te ponen aviso de un peligro. Para evitar el peligro, conócelo. La situación en la que vivimos está llena de incertidumbre porque no sabemos cómo está realmente, cómo se va a desarrollar, cómo va a terminar, cómo me va a afectar y esos miedos existen. Tenemos que darle luz, decir cuáles son reales, cuáles no lo son y con los reales combatirlos con las herramientas que hemos aprendido porque no solo estamos nosotros en este planeta, también están nuestros familiares. traemos un aprendizaje de toda nuestra infancia y tenemos que dejar un aprendizaje a nuestro futuro. Entonces, somos esa pequeña piedra angular que va a decidir qué es lo que va a pasar. Y por una piedra muy pequeña que te sientas, eres una piedra y puedes hacer algo. Hazlo con conciencia, desde donde estás, aprende dónde estás y parte desde ahí. No tengas miedo. Bueno, ten un miedo racional, intenta evitar el miedo irracional. Hay una gestión, hay un trabajo de este miedo, que la gente trabaje con esas emociones. Necesitamos ayuda a todos, que a veces es como ese estigma de por tener miedo, me siento mal y no lo voy a decir y no está mal tampoco pedir ayuda. Miedo tenemos todos porque es intrínseco casi al ser humano. Entonces, pedir ayuda para ayudarnos a no enfrentar ese miedo, pues es lícito, perfectamente. No hay que pedir ayuda. Ana, nos quedamos con estas palabras. Si la gente que quiera comprar el libro, ¿dónde puede, por ejemplo, encontrar el reto Kakebo? Pues lo tiene únicamente en Amazon. Yo, no solo por mi condición, sino también porque quería facilitarlo al máximo público posible, lo he puesto y lo he subido a una plataforma que fuera accesible al mayor número de personas. Entonces, solo está en digital porque lo quise poner a un precio muy reducido y solo está en digital a la hora de sacarlo en físico. Pues tenía unos sobrecargos que yo no quería que las personas asumieran. Entonces, bueno, lo tienen en digital en Amazon. Y si tienen alguna duda, pues está reto Kakebo.com, que también tienen más material para ayudarles a desarrollar la conciencia hacia la abundancia. Fantástico. Pues, Tana, ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto gane más conciencia de esas emociones que están vinculadas con el dinero y, sobre todo, también, como bien has dicho, que hagan una buena gestión de sus miedos, de esas emociones que a lo mejor ahora les están paralizando un poquito. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Orión. Gracias por invitarme. Un abrazo. Que vaya muy bien. Chao. Chao. Gracias.